Muy buenas tardes, esto es Adriana en Complicidad, pues muy a la hispana, muy a la mexicana, señores. Este próximo jueves se llevará a cabo el grito de Independencia de México y pues como habemos tantos mexicanos y tantos latinos que queremos celebrar el grito, les vamos a dar toda la información de dónde podremos dar ese grito y celebrar en grande. Pero Domingo Manda no solamente nos trae las recomendaciones para el fin de semana, también nos trae todos los detalles de lo que sucedió el pasado fin de semana aquí en la Ciudad Espacial. Además tendremos a Jesús Paredes con la cartelera cinematográfica y un programazo lleno de buena música porque al ritmo del mariachi, origen y tradición estaremos recordando lo nuestro y también estaremos nosotros resaltando esa labor que mujeres como Lisette Díaz han realizado aquí en la Ciudad Espacial. Está viviendo su sueño, pero ¿cuál ha sido su historia de esta periodista, ama de casa, empresaria y exitosa latina? Ella misma nos lo cuenta hoy en Adriana en Complicidad, que comienza así. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Así que usted que necesita esa troca para el jale, para cortar la yarda, para la construcción, usted doñita que necesita ese auto para llevar a los niños a todas sus actividades a la escuela y además también para ir a la chamba, pues no nos podemos arriesgar el que el carro no nos vaya a funcionar. Así que vamos nosotros a llevar ese auto viejo, ese auto que ya le está dando problemas y deje de estar tirando el dinero en reparaciones y mecánica y demás. No, 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 mejor cámbialo ya y vaya con mis amigos de Beckham Master en Southview GMC, quienes tienen carros usados, pero certificados y además carros usados que han pasado todo un caminito de inspección para estar seguros que esa unidad usted la va a poder adquirir y le va a poder durar mucho tiempo en esas principales carreteras en Houston. Aquí en Houston, el tener una unidad en buen estado no es un lujo, es una necesidad. Así que, ¿qué espera? Vamos todos a dar el grito de independencia. Sí, por fin somos libres y no solamente a la mexicana, sino somos libres y ya nos olvidamos de esa carcacha porque nos vamos por la nueva troca en Beckham Master en Southview GMC. Prepáralos para ser grandes cuando sean grandes. Aliméntalos saludablemente con frijoles pintos Goya. Ricos en sabor, ricos en proteína y fibra. ¡No! 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 ¡El Señor de los Cielos! No pagaste la luz. Es que me salió carísimo el recibo la última vez. Cámbiate ahora a Amigo Energy. Que no te corten la luz viendo tu novela. Adriana en complicidad. Con casi 30 años de carrera, ella se ha convertido en una de las mujeres más respetadas de nuestra comunidad aquí en Houston. Periodista, esposa, madre, una mujer empresaria, muy emprendedora, muy luchona. Ella es Lisette Díaz y está hoy con nosotros aquí en Adriana en complicidad viviendo un sueño en este segmento en donde queremos reconocer a todas aquellas personas que han tenido un sueño y que están trabajando por él y que a ellos se dedican a hacer su sueño realidad. Ese es tu caso. ¡Bienvenida, Lisette! Ay, Adriana, muchas gracias por la presentación tan linda. Se me hizo todo. No, muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos en esta complicidad y lo que tú también te has convertido en un ejemplo de lucha y de superación para nuestra comunidad hispana y qué bueno tener más mujeres dando ejemplos a nuestra comunidad de inspiración para seguir adelante. Estamos en un mes muy especial que es el mes patrio. En este mes se reconoce nuestra cultura y nosotros también hemos decidido reconocer a las personas que están representándonos de manera muy positiva en estos momentos que tanto necesitamos que se vea que los latinos somos emprendedores y que venimos a trabajar en este país, ¿no? Y en tu caso, ¿hace cuánto llegaste aquí a los Estados Unidos? Yo llegué a los Estados Unidos hace 13 años, el 22 de junio del 2003, y llegué a Houston el 22 de octubre de ese mismo año para trabajar en el entonces periódico El Día y siempre he dicho que Dios ha sido tan benévolo conmigo que llegué a este país a ejercer mi carrera y no todo el mundo tiene el privilegio de llegar a Estados Unidos a hacer lo que siempre ha hecho y eso es lo que he hecho toda la vida. Desde los 17 años he sido periodista, llegué aquí, aquí conocí a mi esposo que era el director del periódico El Día en esos momentos, entonces me quedé con el trabajo, con el marido. Con un solo paquete. Me encantó eso. Bueno, entonces tú veniste contratada, tú eres originaria de Colombia. Sí, bueno, no fue tanto como eso. Yo comencé a trabajar en medios a los 17 años de manera simultánea. Trabajaba en radio, trabajaba en prensa, trabajaba en televisión, hacía relaciones públicas porque todo es más pequeño y te da tiempo para hacer de todo. Pero también era una época bastante convulsionada políticamente en Colombia y bueno, fui víctima de los paramilitares en el mejor momento de mi carrera y me tocó tomar la decisión o me quedaba en Colombia y arriesgaba mi vida por seguir haciendo mi trabajo o me venía para acá con mi hija que tenía en ese entonces seis años y empezaba de nuevo, de cero. En realidad no sabía lo que iba a hacer. Llegué a Orlando, fue un momento bastante complicado, pero Dios es el único que escribe recto en renglones torcidos y todo estaba escrito, o sea, él tenía todo listo para que yo llegara aquí y me quedara aquí. Pero háblame de ese conflicto, de ese momento que debió haber sido duro en su momento porque, digo, tú colombiana, desarrollándote, estabas en un momento muy importante en tu carrera, ¿llegó tu vida a estar en riesgo por ejercer tu oficio? Sí, claro. De hecho, yo soy asilada. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, desarmé todo y me vine. ¿Qué pasó? ¿Cuál evento? Bueno, el camino corto de la historia, yo soy de un pueblo en Colombia que se llama el Banco Magdalena, que en esos momentos era zona roja, guerrilla y paramilitares. Mis abuelos son de ahí, vivían ahí y yo tenía la costumbre de ir a pasar Semana Santa siempre allá. Ese año me dijeron en el noticiero, no vayas y si vas, no llevas tu carnet de periodista. Yo pensé que con eso iba a estar salvada. Pero en un pueblo pequeño, pues todo el mundo sabe quién eres. O sea, no hay manera de esconderte. Sobre todo que yo había presentado el Festival de la Cumbia del Banco, que es la fiesta más grande del pueblo los últimos tres años. Entonces, bueno, casa de abuelos, todo el mundo sabía que yo estaba ahí y los paramilitares también. Entonces, lo que pasó fue que una noche, que salí de esa noche, que salí con unas primas a comer. Ayer, cuando veníamos de regreso, nos interceptaron dos tipos en una moto. Y entonces, básicamente lo que ellos querían era que yo me fuera a las montañas a hacer un reportaje sobre ellos y decirle al país que no eran tan malos como parecían. Pero eso te pone en una encrucijada. O sea, tú vas y haces un trabajo para los paramilitares, entonces te queda el problema con el ejército y la guerrilla. Entonces, mis abuelos estaban ahí, mis tíos estaban ahí. Fue una situación bastante complicada. Eso fue como en abril. Llegué a Barranquilla, le conté a mi jefe. Me salí de esa noche prácticamente a las 12 de la noche. Recogí, me vine con mi mamá, mis hermanos, mi hija, escondidos porque no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, me fui a Barranquilla y en junio, o sea, todavía quedaba aparentemente en calma, pero en junio me interceptaron saliendo del noticiero nuevamente con el tema de que querían que yo fuera, que ellos sabían que tenía mucha credibilidad en los medios, que me conocían y que ellos querían que yo hiciera, yo trabajaba como corresponsal para noticieros nacionales y además hacía radio a nivel nacional, entonces querían que yo hiciera unas noticias de ellos. Y te voy a ser honesta, Adriana, yo amo mi carrera, pero yo amo más mi familia. Entonces, en esos momentos era, además era el riesgo para todos. Esa misma noche, cuando yo llegué a la casa, porque se supone que ellos pasaban por mí a las 6 de la mañana al noticiero, con el camarógrafo, yo no llegué a mi casa, me fui a casa de mi hermano, saqué a mi mamá, a mi hija a las 12 de la noche de la casa en un susto terrible. ¿Cuántos años tenía tu hija? Dani tenía 6, eso fue ese año, y todo fue así, o sea, todo fue muy rápido, yo soy madre soltera de mi primera hija, entonces llamé al papá de la niña, le dije, mira, está pasando esto, llévate tú a la niña, yo no sé qué va a pasar. Fue una cosa complicada, gracias a Dios conté con el respaldo total de la gente del noticiero, y lo que hicimos fue que a los 8 días me sacaron de Colombia, o sea, salí de Colombia, y no regresé, sino 7 años después. Y bueno, llegué aquí con la cabeza gigante, sin saber qué iba a pasar. ¿Y por qué Estados Unidos? ¿El gobierno fue quien te apoyó? No, 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 en realidad yo siempre había, tenía una tía que vivía en Nueva York, mi mejor amiga vivía en Orlando, y siempre venía de vacaciones o por cosas de trabajo, y no se me ocurrió otra cosa, o sea, en el momento que sucedió eso, dije, bueno, tengo la visa lista, tengo pasaporte listo, tengo todo listo, y pues, ¿dónde me voy? Qué momento, y qué increíble que tú tengas, en ese momento hayas tenido todo preparado, porque como tú dices, principalmente es la familia. Sí, totalmente. Entonces, esto es algo que también nos sirve mucho de ejemplo, que a veces, por nosotros no sabemos las cosas, o somos muy decidiosos, ay, el pasaporte, ay, la visa, pero por nuestros hijos hay que tener todo listo, porque uno nunca sabe en qué momento, y nunca saben en qué lugar, tú puedes estar viviendo muy seguro en estos momentos, pero necesitas a lo mejor una emergencia. Cualquier cosa puede pasar, la vida está llena de muchas sorpresas. Y sacrificas carreras, sacrificas todo, y te vienes a picar piedra a los Estados Unidos. Me vengo aquí, y entonces, eso fue en junio, y mis jefes no me aceptaron mi renuncia, sino que me dijeron, cuando todo se calme, entonces ya regresas. O sea, realmente yo vine con la intención de esperar que las aguas se calmaran y poder regresar, no había nada, realmente no era mi intención quedarme, pero fueron pasando los meses y se fueron complicando un poco las cosas, en el noticiero tuvieron que comenzar a tener seguridad extrema, y bueno, hasta que le dije a mi jefe, ¿sabes qué? Yo mejor no regreso. Mi hija se vino, me la mandó su papá, y dije, ya la tengo aquí, a mi mamá le dieron la visa y yo le dije, Víctor, ¿sabes qué? Me quedo. Entonces, mi renuncia la aceptaron el 22 de octubre, cuando comencé a trabajar en el día. O sea, mientras tanto, estuve como, en los países nuestros se estila que la licencia, que las vacaciones, que el permiso, entonces estuve así hasta que ya me quedé. Increíble, y entonces, ¿qué pasa? Entonces dices, bueno, busco trabajo, lo único que sé hacer es mi carrera periodista. Increíblemente. ¿Cómo fue ese principio? Bueno, apliqué, no tenía nada que perder, o sea, donde me llamaran, podía empezar. En ese momento no pensaste a lo mejor reinventarte y decir, a lo mejor no era tan fácil encontrar el trabajo de periodista, entonces no dijiste, me voy a cocinar en algún restaurante, me voy a... Pero para que te fijes cómo es Dios, fíjate que cuando yo llegué a Orlando, obviamente, pues, el inglés horrible, medios hispanos, había uno, y eran todos puertorriqueños, no tenía los papeles, no me había llegado los papeles, decía, Dios mío, ¿qué hago? Me voy a poner a limpiar casas, pues es lo que todo el mundo hace cuando llegué aquí. No tenía carro, entonces, ¿cómo me iba a limpiar casas si no tenía cómo moverme? Me salieron unos demos en los supermercados, y hacía... Mi amiga me podía llevar viernes, sábado y domingo, entonces me llevaban y me recogían, entonces hice demos como por tres meses, y aprendí a hacer demos en los supermercados con este inglés machucado, y bueno, ya iba, y yo hacía mis demos, y yo decía, Dios mío, no puede ser que tú me hayas traído para acá, para esto. No, no lo admito en mi cabeza, pero simultáneamente comencé a aplicar, comencé a aplicar mientras el asilo, la verdad, mi proceso de asilo fue muy rápido, en dos meses estuve lista, entonces comencé a aplicar, apliqué en Nueva York, en Los Ángeles, en Miami, donde conocí a gente, aquí conocí a unas amigas que son amigas en común de domingo, apliqué para semana, apliqué para todas partes, entonces ellas fueron las que me dijeron, ¿sabes qué? Y una oportunidad en el día, me pusieron en contacto con Pedro, y bueno, me dijo, ven a una prueba. Yo tenía en esos momentos como siete años de no hacer prensa escrita, que fue con lo que comencé yo, escribiendo para el Heraldo, y le dije, mira, yo tengo mucho tiempo de no escribir, para ningún medio impreso, pero tú dime qué quieres que haga, yo lo escribo. Y bueno, así fue la prueba, llegué, y a los tres días me dijeron que quedaba contratada como jefe de entretenimiento del periódico. No conocía la ciudad, no tenía carro, no tenía dónde vivir, tenía 200 dólares en el bolsillo, pero Dios pone todo en su puesto, y bueno, aquí estamos, diez años después de esa historia. ¿Y qué ha pasado durante esos diez años? Bueno, nos lo va a decir más adelante, aquí en Adriana en Complicidad. Quédese con nosotros, esta historia está muy emocionante y llena de inspiración para todos. Adriana en Complicidad. ¿Sabe qué? ¿Dónde hay una salsita botanera? ¿Usted nunca la ha visto? ¿Nunca la ha probado? Bueno, la tenemos en la canasta que justo le vamos a regalar en estos momentos. Es la canasta con productos Goya, así que llame ya al teléfono que está apareciendo en pantalla y llévese una canasta con los mejores productos, los que tienen mayor demanda, desde los frijoles, refritos, desde lo que es el jugo de tomate, también la salsa botanera, las galletitas que son riquísimas para andar viendo la novela. Y muchos otros productos que vas a poder utilizar y tener también en tu despensa para dar un sabor y un sazón muy especial a tu comida. Es una delicia tener familia y en el caldero el arroz canilla. Es el arroz que crece y crece así, el fabuloso extralargo canilla. Arroz canilla y golden canilla distribuidos por Goya. Los amigos son los que están en las buenas y en las malas, que cuando se te apaga el foco, te lo vuelven a encender. ¿Por qué? Porque están ahí apoyándote. Es por eso que yo estoy con Amigo Energy, tu compañía de luz. Amigo Energy es una compañía que realmente se toma el tiempo de escucharnos, de saber qué es lo que nosotros necesitamos. A ver, nosotros quisiéramos que una vez que nosotros firmamos el contrato con una compañía de servicio, cada vez que nosotros necesitáramos cambiarlo, no solamente para incrementarlo, en ocasiones tenemos que reducirlo, oye, que no nos penalicen. Bueno, Amigo Energy es bastante flexible. Amigo Energy te ayuda inclusive a cambiarte inmediatamente de compañía, sin que tengas que estar 20 horas en el teléfono, o inclusive que te tengas que demorar días y días esperando a que te lleguen a conectar la luz. Así que, si tu caso es de que te vas a cambiar de residencia, ¿qué esperas? Llámalas ya a mis amigos de Amigo Energy. Ahora, que si en estos momentos no estás necesitando el servicio, porque a lo mejor estás en contrato y tienes que esperar hasta que se te vence el contrato para poder ser parte de Amigo Energy, tranquilo, solamente anota esta página web, o si llamas al teléfono que está apareciendo en pantalla, menciónales que eres cómplice, y también déjalo así como una notita especial, y eso sería un recordatorio para el día que tú lo llegues a necesitar, o que alguna persona que tú conoces esté necesitando cambiarse de compañía de luz. Te vas a ahorrar dinero, porque con Amigo Energy recuerda que el 10 centavos, el kilovatts, es el precio que regularmente y ilegalmente tú debes de tener con cualquier otra compañía. Sin embargo, no todas lo respetan, y Amigo Energy no solamente lo respeta, sino quieren que ahorres y que te salga más barato. A mí, inclusive, me ha salido hasta en ocho centavos el kilovatts, y eso es gracias a mi gran cómplice charro mexicano, Cashback, que me ha dado el 10% de mi consumo de recibo en Cashback. Además, en el momento que tú te cambies con Amigo Energy y mencionas que eres cómplice, te van a dar 50 dólares de descuento. Llámales al teléfono que está apareciendo en pantalla, te contestan en español, y somos cada día más personas que somos parte de Amigo Energy. Así que, ¿qué se te prende el foco, cómplice? Y cámbiate ya con Amigo Energy, tu compañía de luz. El verano está por terminar, pero los ahorros nunca. Durante el evento de Labor Day, todo el mes en Beca, Más, Envío y GMC. Estamos comenzando temprano con los ahorros exclusivos de Labor Day a través de nuestro nuevo inventario masivo. Nueva Sierra 2016, Texas Edition por solo $29,952. Nueva Sierra 2500, 2016, solo $32,984. Más, cero enganche, cero interés por 72 meses y cero pagos por 90 días. En la agencia número uno de Texas. Y viva México, señores, con el mariachi, origen y tradición. ¡Sí, señor! A mi mariachi dije, pues ya no la hicimos, ya no hablaron, ya no dijeron nada, pues la que se va a chutar la entrevista voy a ser yo. Total, ya me voy a poner el sombrero. Antes de ponerme el sombrero, a ver, primero se presentan ustedes. ¿Cuántos años ya en el negocio, Ángel? Sí, el mariachi tiene cinco años de formado, cinco años que se formó con una idea diferente y ha funcionado muy bien. ¿Cuál es esa idea diferente que realmente les ha funcionado? Porque yo los veo por todas partes. Hace cinco años, me acuerdo la primera vez que estábamos en Univision, justo ustedes fueron a visitarnos a los estudios, y ahora los veo en los videos de la ciudad, los veo que están en todos los festivales. ¡Qué rico y qué merecido tienen este éxito! Sí, pues gracias a Dios ha funcionado, como te digo, se hizo con una idea diferente, formar una agrupación más grande con lo que es vistuario, una presentación tanto musical como de puntualidad, excelencia, y tratar de llevarlo más de lo que no hay en Houston. Y me gusta porque ustedes están, es una ciudad multicultural lo que es Houston, entonces ustedes están en todas las pachangas, de los colombianos, de los venezolanos, ¡qué lindos los centroamericanos! ¡Cómo aman nuestro país! Digo, en el fútbol no tenemos la misma historia, pero en la cultura en general sí, ¿verdad? Sí, claro que sí es. Afortunadamente tenemos el apoyo de todos los hispanos, todos los latinoamericanos, aparte la música del marcha es muy universal, y eso nos acoge a todos, como seres humanos y sobre todo como amantes de la música. Eso me gustó, la acogida que nos dan siempre, ¿no? Exacto, claro, acogida. Oiga, y ahora sí, ¿cómo se acoge el sombrero? Porque, a ver, me decía que de cada uno, ¿qué muera? ¿De cinco mexicanos? Pues, cuatro de cada cinco mexicanos no saben ponerse el sombrero de charro, de hecho hay un comercial, que no puedo decir el nombre, de una cerveza, donde todo el comercial sale una persona con un sombrero de charro al revés, y es un comercial internacional, pero bueno, no sé, el director, una regaña al director, que no supo decir. ¿Y cómo es que se tiene que poner? A ver, ¿cómo le gusta? ¿Cómo le pone usted? Póngamela. Pues si tiene para mantenerlo, póngala. Ok, entonces, ¿cómo es que debe de...? ¡Qué bonito está, eh! Está hermoso. ¡Ay! ¡Miren a Marlon! Está Marlon Rincón de Bud Light aquí. Un saludo a mi amigo Marlon. Oye, pero se ríen igual. Las ideas tienen las mismas ideas. Muestrales las ideas. Vete para acá, ven, ven acá. Estamos muy, estamos muy este. Oye, pero esto como que impone el... A ver. Y es que no se escucha claro. Si no tengo micrófono, ¿cómo va? Como que se impone el sombrero, ¿no? Sí, realmente. Oye, a ver, miren, es el vivo retrato de Marlon Rincón. En este momento lo están viendo en pantalla, Marlon. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Cuál es tu nombre completo? Berlis Rojas. ¿Y de pila, de pila? Berlis. También, de pila. Sí. ¿Y el rincón, dónde lo dejaste? El rincón quedó ahí, en la esquina. Por eso estabas ahí arrinconado, mijo. Sí, realmente. Son como dos gotas de agua. Opa, ya, Marlon, ¿sabes qué? Que mándalo a trabajar allá a Bud Light. Y entonces tú te vienes de mariachi, así descanso un ratito porque se la pasa chambeando. Y tú de pura pachanga. Un saludo a mi amigo Marlon. Y se conocen además. Sí. Bueno, pues es un gran amigo, es un gran cómplice y bueno, por eso estamos poniéndole la foto en pantalla para que sepan de lo que estamos hablando y que no suene a chiste local, ¿no? Oye, ¿de dónde eres? ¿De qué parte de México eres? De Guadalajara. ¡Uuuh! De la meca del mariachi. Desde... ¿Cuál fue la risa? No, nada. ¿No es de Guadalajara? ¿Me está cabuleando? Adivínale, adivínale. No. A ver, ¿eres hondureño? No. ¿Salvadoreño? Tampoco. Porque a mí me dicen a veces que soy como salvadoreño porque tengo el tonito. Tampoco. ¿De dónde eres? Más al sur. No, ya dime, suéltala. Venezuela. ¡No! Mariachi venezolano. Y me andaba enganchando. Para que vean. ¿Y qué bien las cantan? Es el trabajo. Es el trabajo. Pues felicidades. Póngase su sombrero. ¿Se lo puse bien o no? Sí. Ay, mire, ¿y le gustó? Aprendió. ¿Y le gustó? Excelente. Perfecto, ya ven. Oigan, chicos, bueno. Ay, sí, como que el sombrero está muy padre, pero hijos, pesa, ¿eh? De por sí estoy media cabezona y media... No, hombre, sí, esto se complica. ¿Van a estar dónde? Ay, no, ¿qué estoy haciendo con tu sombrero? No me lo va a querer quitar más tarde. No. ¿Quién dice que no se lo va a querer quitar más tarde? Oye, bueno, cinco años ya con este mariachi. ¿Los mismos integrantes vas incrementando la familia? No, siempre hemos cambiado de integrante, pero ya hace como de unos tres años para acá tenemos un grupo ya que se ha mantenido, que es este grupo. Y normalmente aquí falta nomás que el estudio está un poquito pequeño y no pudimos venir. Claro, ahorita hablamos con el gerente para que nos amplíen el estudio, claro. Señora, que deja de ser un poquito más abulla. Sí, no, 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 ya llega aquí la señora queriéndose llevar el mariachi, ¿por qué le traíamos serenata? Y le dije, no, no era su viejito. Bueno, oigan, y entonces, de los cambios que ustedes han tenido como mariachi, ¿cuáles son las adaptaciones que ustedes han tenido que hacer para poder abrirse mercado en este país norteamericano? Porque no es igual un mariachi en nuestro México que un mariachi aquí en Estados Unidos. Pues sí, sí, está un poquito diferente. Seguimos con la tradición de mariachi, tocando lo que es el mariachi, mariachi, pero también hacemos música en inglés. A ver, ¿cuál se sabe en inglés? ¿Así le mastican al inglés? A ver. ¿Cuál es? Happy birthday to you. Happy birthday, no? El anillo, acá está el anillo. El anillo, acá está el anillo. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into the ring of fire, I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 there is no fire. There is no fire. The taste, all of it sweet. When hearts, like ours meet. I'll form you like a child. Oh, mother, if I get wild, I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 there is no fire. There is no fire. One more time. I fell into a burning ring of fire, I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 there is no fire. There is no fire. And it burns, 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 there is no fire. There is no fire. Mariachi, origen y tradición, y Johnny Cash. Ahí quedó, ahí quedó. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, chicos. Un placer enorme. Gracias por venir aquí al programa de Andréa Incomplicidad. No, mijo, el sombrero, pues veniste de sombrero, yo ya me lo llevo. Van a estar en Austin. Austin, sí, oh, sorry. Austin, el día jueves, vamos a estar celebrando el grito con Univision. Más o menos como desde las 5 de la tarde en adelante. Como quiera, cualquier información pueden seguirnos en el Facebook, Mariachi, origen y tradición, a la página web www.mariachiorigenytradición.com, Twitter, Instagram, mariachiorigenytradición. Y bueno, cuando vayan a las pachangas de la cómplice, ahí se los van a encontrar porque es el mariachi de la cómplice, el mariachi, origen y tradición, que ya la ciudad de Houston ya me los estaba robando. Hicieron el video, ¿no? Ustedes son el mariachi de la ciudad. Hicimos el video de Houston. ¿Cómo se da esta oportunidad? Contactos y que nos han visto y todo, y gente que apoya también nuestro proyecto. Pues qué emoción y qué orgullo. Así que un orgullo latino, nuestro mariachi, origen y tradición y contenido. Nos vamos todavía con más aquí en Adriana en Complicidad. Hay más música que presentar. Continuamos en Complicidad con una mujer que realmente es de tomarla de ejemplo a seguir. Lice Díaz, ella es periodista, como les presentaba, ama de casa, pero es empresaria. Y nos estabas contando hace un rato tu historia de cómo llegaste a este país, los difíciles momentos que viviste en tu país natal. Y salir de su país, llegar a Estados Unidos, no conocer a nadie, no hablar el idioma, no saber ni qué semáforo te paras y cuál es. No, que si la derecha es continua y que si no. ¿En qué problema se mete uno? ¿Cuál fue de todas esas aventuras que yo le llamo así? Porque es una aventura al enfrentarse. Una de las anécdotas que recuerdes con mayor gracia. Mira, me acuerdo que estando ya aquí en el día, por una circunstancia, bueno, apareció alguien que me prestó un carro. Era un carro modelo 86, 85, no sé, que nunca lo subían al freeway, porque ese pobre carro estaba tan viejo que sonaba todo. No había GPS en esos momentos, entonces eran con los libritos estos que yo no sabía manejar, yo no entendía. No sé, la gasolina es que los abres. Sí, que los abrías y decía, y Pedro me decía, pero enfócate, enfócate, es así, y te vas por esta calle y decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Oye, yo te decía, pero mira, es súper fácil, estás en el look, nada más no te salgas del look. Eso, y para rematar en esa época, estaban terminando de construir, de ampliar por galería, estaban todo eso en construcción, entonces todo era un completo desastre, o sea, no había manera. Entonces una vez me mandan una asignación en el downtown de una misa para el tema de la Virgen de Guadalupe, y la misa era como a las 5 de la tarde, yo salí del periódico a las 3 de la tarde, y nunca llegué a la misa, jamás, me perdí en el centro, di vueltas, lloraba todo el tiempo, y decía, Dios mío, ¿cómo llego? Y con Pedro en el teléfono. Eran las 7 de la noche, yo en el centro, dando vueltas, jamás encontré la iglesia. Entonces, pero bueno, aprendí a conocer el centro ese día. ¿Y qué tal? Si ustedes tienen problemas en el downtown, nada más les llamen a Alicia, o sea, ya les dicen los atajos. Directito, directito. Porque además en el downtown estaban haciendo montones de arreglos también en esa época, y bueno, todo estaba distinto. Pero mira, Adriana, yo digo que lo que no te mata te endurece. Te endurece, así es. Y yo pienso que una de las grandes lecciones que me ha dejado esta experiencia, yo a este país, le vivo infinitamente agradecida, cambió mi vida, me dio la oportunidad de empezar otra vez, de reinventarme, de conocer cosas que yo no tenía ni idea que podía hacer. Y una de las cosas que yo siempre tuve claro fue que una vez que dije que me iba a asilar y que todo salió, dije, ¿sabes qué? Esta es mi vida y de aquí en adelante es lo que tengo. Lo que hice fue. Y entonces muchas veces nosotros los hispanos llegamos aquí con el yo tuve. Y yo tuve, y yo era, y yo fui, y a mí esto no me gusta, y yo no estoy esto, y a mí no me gusta aquí, que el tráfico es horrible, que esta ciudad es caliente, que, o sea, nos llenamos de complicaciones la vida, en lugar de aprender a vivir y darle gracias a Dios por lo que nos está dando, que es una oportunidad maravillosa. Este es un país, bueno, que da bendiciones todo el tiempo, aún en los malos momentos es una lección que estás aprendiendo, y es una manera de fortalecerte como ser humano. Entonces yo dije, yo no voy a mirar para atrás, esto es lo que es, y esto es lo que tengo, y esto es lo que soy. Y bueno, de aquí, de la mano de Dios, lo que Él decida y para donde quiera que Él camine, pues ahí vamos, y ahí hemos ido. A resaltar este punto que tú dices, estamos, añoramos tanto lo que dejamos, que, bueno, que en verdad que a veces te pones a pensar, cuando estabas allá te querías venir para acá, o a lo mejor tú no querías venirte para acá, pero en tu caso fue diferente, en el mío también yo no estaba pensando venir a Estados Unidos, pero bueno, el punto es, hay que aceptar lo que tenemos en el presente. Totalmente. Y hay que reinventarse. Y tú te has reinventado de tal manera que tú tienes un periódico, tienes una revista, organizas eventos, ella está con la comunidad latina en todos los niveles, lo platicábamos hace un rato, estás desde los eventos que pueden ser un poco más sociables, donde se está recaudando fondos para ayudar a la comunidad, hasta los eventos populares. Háblanos de esto, ¿cómo surge suceso? ¿Ya cuántos años? Diez años cumplimos ahorita en septiembre, y fíjate que cuando trabajábamos en el día, pues obviamente seguía aquí siendo asalariada, nunca había sido empresaria, pero bueno, se dieron las circunstancias, Pedro fue despedido del trabajo, yo tenía siete meses de embarazo de mi hija menor, y de repente como que llegó el momento en que, o nos íbamos a hacer otra cosa, porque Pedro ya estaba muy viejo, entre comillas, para que le dieran otro trabajo, aplicó a varios medios hispanos y no funcionó, ninguno lo llamó, y a mí me quedaban, era lejísimo, nosotros compramos casa en Katy, y el día quedaba acá en el 59, y manejar todos los días era horrible, y cuando ya él dejó de estar ahí, como que empezamos a mirar otras opciones, y fue cuando surgió la idea de hacer el periódico, basado un poco en la experiencia que habíamos tenido en el día, y una de las cosas que yo siempre miraba, es que esta comunidad es hispana, pero es muy diversa, es decir, somos hispanos y nos une el español, pero nos separan nuestras culturas, nuestras formas de ser, nuestras maneras de mirar la vida, el sudamericano es muy distinto al centroamericano, y asimismo al mexicano, y aunque nos unen muchas cosas, también nos separan otras, y era complicado tratar de hacer un medio dirigido a una comunidad específica, específica, entonces, lo que empezamos a hacer con el periódico, fue a tratar de involucrarnos en el mayor número de organizaciones, dentro de la comunidad hispana, para que cada quien tuviera su propio espacio, entonces nos involucramos con los colombianos, con los peruanos, con los venezolanos, con los salvadoreños, ¿Pedro de dónde es? Peruano. Peruano. Y yo juraba que era mexicano. No, él es del Perú, me has engañado todos estos años, Pedrito, un hombre maravilloso, muy respetado también en el medio, muy trabajador, usted es una familia muy trabajadora, de verdad que es una familia que, digo, nos, trabajan, pero también ayudan mucho, se involucran mucho con la comunidad. Esa es la idea, yo pienso que aquí, más que nadie, más que en ninguna otra parte del mundo, el periodista deja, tiene que dejar de ser un periodista de escritorio, o sea, los medios que se quedan anclados en los escritorios, no van para ninguna parte, no existe manera, no puedes, porque estás compitiendo con la globalización, entonces tú como un medio local, no puedes competir con eso, tú no puedes competir con el Chronicle, con el New York Times, con el New Herald, ¿por qué? Porque las noticias mundiales te llegan al instante, con todas las herramientas, a través de esos medios tan grandes, y ahora con las redes sociales, exacto, entonces la única opción que tienen los medios pequeños, como los nuestros, o los medios comunitarios de subsistir, es hacer presencia en la comunidad, porque la gente todavía necesita verse reflejada en los medios locales, entonces, ¿de qué te sirve a ti tener, si tú tienes una monstruosidad de medios, pero si la gente no te ve en la calle, si la gente no ve tu camarógrafo ahí, si la gente no ve tu periodista ahí, pierdes el contacto con lo que te hace vivir, y eso es lo que nosotros hemos entendido, que el periodismo aquí es un periodismo de servicio, si tú no sirves, tu medio se muere, es así de sencillo. ¿Cómo se han diversificado, y ustedes que son un medio impreso, y que cada día hay menos medios impresos, porque ya todo es más en televisión, hasta la misma televisión ya está siendo afectada por las redes sociales, y por las plataformas digitales, ¿cómo ustedes se han mantenido? Mira, yo pienso que primero, por estar involucrados realmente en la comunidad, o sea, a Pedro y a mí nos ven dentro de la comunidad, la gente se identifica con nosotros, y se identifica con lo que hacemos, segundo, yo pienso que como todo está cambiando, y está cambiando de una manera rápida, estamos, los periodistas estamos perdiendo el foco, de lo que nos nutre, y lo que nos nutre es la gente, un periodista sin gente, sin comunidad, no es periodista, porque no tienes a quien servir, y no se trata de popularidad, de cuantos likes tienes, y de cuantos viewers tienes, no, se trata en verdad que es lo que uno está haciendo su trabajo, en base a ustedes cómplices, en base a lo que ustedes quieren ver, a lo que ustedes quieren escuchar, a la información que nosotros tenemos que brindar, o sea, de eso realmente se trata, y lo has dicho, y hay que escuchar a la comunidad, o sea, tú no puedes estar pensando que lo que tú tienes en tu cabeza, es la última palabra, y eso es lo que ha pasado, o sea, el periódico se ha diversificado, se ha reinventado, la revista también, la revista surge, porque hemos hecho tantos eventos para mujeres, que llegó un momento en que el periódico parecía más de mujer que unisex, inclusive el nombre de la revista es, solo mujeres, y Pedro fue quien la bautizó además, y entonces, hemos hecho los premios a la mujer latina, hemos hecho esta expo mujer, que viene el 30 de octubre, tenemos este club de amas de casa, con, bueno, lo puedo decir contigo, porque con Goya, tenemos más de, y si es Goya, pues tiene que ser bueno, tenemos más de 2,200 mujeres allí inscritas, y entonces, lo de la entrega de los reconocimientos a las mujeres, esto que a ti te premiamos hace unos años, que esta es cada cuantos, cada año, cada año, y el 8 de marzo, para poderlas nominar, bueno, primero celebramos el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, y con orgullo podemos decir que fuimos el primer medio hispano, que empezó a hacer ese reconocimiento a las mujeres latinas, cuando llegamos aquí, pues no existía eso, por lo menos en la parte hispana, ahora existen miles de reconocimientos, en el Día Internacional de la Mujer, y que bueno, porque eso es lo que se trata, y lo que tenemos en cuenta, es el trabajo de las mujeres que están allí, el compromiso, su trayectoria profesional, la credibilidad que tienen, y premiamos mujeres de todo tipo, tú te diste cuenta, empresarias, mujeres en el medio, las artes, periodistas, porque cada una, cada persona tiene su función dentro de la sociedad, y cada quien hace su aporte desde su esquina, y todos esos aportes se suman, a que los hispanos tengamos una voz, positiva, y una presencia, una mejor presencia en esta ciudad tan diversa, donde somos mayoría. Pues muchísimas gracias de verdad, por haber estado con nosotros, creo que cada una de tus palabras, son claves en estos momentos, que necesitamos de tanta fuerza, para inspirarnos, para salir adelante, y no solamente estamos hablando por la política, de la cual hay que estar al tanto, y hay que estar presentes, y hay que votar, por el que usted quiera, y si ninguno le gusta, que yo en el caso de ninguno me gusta, pero tengo la responsabilidad de ciudadana, y voy a votar, la que se acerque a los mejores intereses de la comunidad, en total, latina, no latina, que sea para el bienestar de nosotros, de todos, no nada más de un grupo, pero al punto que voy es, muchas familias están en estos momentos, perdiendo sus trabajos, la situación económica está, es complicada, entonces hay que reinventarse, y si una mujer, como el GOMICELDO lo ha hecho, porque usted no lo va a poder hacer, no nos cerremos, no nos quedemos en nuestra zona de confort, tenemos que movernos, lo peor que podemos hacer, es no movernos, y siempre hay esperanza, escuche su corazón, escuche realmente, lo que le inspira, y lo que usted podría hacer hasta gratis, no me lo haga gratis, pero hasta gratis, y de ahí parta para poder comenzar, para volver a ser un nuevo comenzar, un nuevo despertar, y proteger a su familia, porque como nos pesa, nosotros podemos pasar hambre, si nosotros podemos movernos las veces que sea, pero cuando hay hijos, cuando hay madres, los padres que estamos al tanto de ellos, si pesa, y si duele, no, y ahí es muy importante Adriana, dejarnos de las exclusitis, o sea los hispanos sufrimos de exclusitis en esta ciudad, en este país, porque no tenemos tiempo, no tenemos tiempo para pensar en nuestro tiempo, y es importante detenernos a pensar en nuestro tiempo, y realmente en qué lo estamos gastando, en dónde lo estamos poniendo, así que si es una invitación a eso, a que como tú dices, a que nos reencontremos con nosotros mismos, encontremos eso que nos inspira, que nos mueve, que nos motiva, que puede ser su familia, que puede ser el dinero, que puede ser la fama, no sé, cualquier cosa que usted quiera, puede ser Dios, no sé, cada quien sabe en su interior lo que es, y eso va a ser la motivación, para seguir adelante, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, y bueno, las redes sociales han estado apareciendo, durante el momento de la entrevista, donde la pueden contactar, y también si tienen alguna historia, que quieren compartir con ella, creo que también nutre mucho, ¿no? nuestro contenido. que necesiten, arroba solo mujeres m, en todas nuestras redes sociales, nuestra website es www.solomujeresm.com y vamos a continuar todavía con más, aquí en Adriana en Complicidad, placer enorme tenerte aquí. Gracias. Estamos celebrando la herencia hispana, pero también estamos celebrando los 80 años de Goya, 80 años que Goya ha estado en el mercado, y en cada una de esas casas, que nos han permitido entrar hasta su mesa, los productos Goya, le quieren agradecer en nombre de todo el equipo, de toda la familia Goya, su preferencia, realmente para la familia Goya, es de gran importancia, que usted nos permite entrar hasta la alacena de su hogar, nos permita usted entrar hasta la mesa, en donde está compartiendo los alimentos, con toda su familia, es por ello que Goya sigue y sigue creciendo, gracias a ustedes, y gracias a ustedes podemos llevar y extender, ese sazón especial en cada uno de los productos Goya, para más y más familias, así que únete a esta gran celebración, de los 80 años de Goya, yendo al supermercado, comprando todos los productos que te gusten, desde los jugos de mango, de lo que es el agüita de coco, la leche de coco, los taquitos dorados, ¿qué se te antoja? Unas pupusitas, también las hay en los congelados, hasta los platanitos congelados, los frijolitos, que más frescos no pueden estar, porque aquí en la distribuidora, inclusive los envasan, es Goya, porque si es Goya, tiene que ser bueno, ¡Feliz cumpleaños Goya! El verano está por terminar, pero los ahorros nunca, durante el evento de Labor Day, todo el mes en Beca Master View y GMC, estamos comenzando temprano, con los ahorros exclusivos de Labor Day, a través de nuestro nuevo inventario masivo, Nueva Sierra 2016, Texas Edition por solo $29,952, Nueva Sierra 2500, 2016 solo $32,984, más cero enganche, cero interés por 72 meses, y cero pagos por 90 días, en la agencia número uno de Texas, becaenmassen.com Oye Jerry, las palomitas con o sin mantequilla, ay con mantequilla por favor, oye amiga aprovechando que estás aquí, mira me llegó mi recibo de luz, y la verdad no le entiendo absolutamente nada, ¿me puedes ayudar a me de explicarme? Mira lo más importante en un recibo de luz, es ver cuánto te están cobrando por kilovatio, ¿ves este número que está acá? Ajá, esta es la tarifa de luz, y te están cobrando alto. No puede ser. ¿Y ves todo esto que está acá? Ajá. Son cargos extras que no deberías estar pagando. Ay no puede ser, ¿y entonces qué hago? Pues tienes que llamar con recibo de luz en mano, amigo energy, para que te hagan una comparación, y veas cuánto te puedes ahorrar. Pero si de por sí no le entiendo a todo esto, ahora en inglés menos voy a entender. Jerry, pero somos amigo energy en español, línea directa, y sin grabaciones, ni que te quedes ahí esperando la niña. Es que es fantástico, aparte sabes que se lo voy a recomendar a todos mis amigos, que vienen llegando y que no entienden, para que no caigan en el mismo error que yo conmigo. Me parece muy bien. Oye las palomitas. Ya se me quemaron. Con servicio totalmente en español, cámbiate a amigo energy, tu compañía de luz. ¿Qué onda mis cómplices? Aquí estamos, pero ya listos para todos la raza, mijos. ¿Eh? Andamos pero bien troqueando. Estamos en troqueando, con Beckham Hassen Southview, GMC. ¡Miren nada más! La flota. ¡No hombre! La flota gorda y pesada. No, no, yo no dije nada. GMC es lo mejor. GMC es lo mejor. ¡Many! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy a todos? Bienvenidos a la tercera anual Azuelo Truck Show. Estamos teniendo un buen tiempo aquí en Hitchcock. Tienes que salir de aquí. Si no estás aquí ahora mismo, estás perdiendo en los peoros más peoros en Texas. Tenemos nuestra invitada, Betty Stunner, en la casa. ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¡Miren! ¡Miren nada, por favor! Díganos algo de ti. Estás modelada, actrizada, y lo que estás haciendo aquí. Bueno, estoy aquí representando a Beckham Hassen, y soy una fanática de truck. Tengo que venir y apoyar a Beckham Hassen, a Manny, y a los chicos. Y si no estás aquí, estás perdiendo. Es un momento tan genial. Tienes que venir aquí. Bueno, y cada año se pone cada vez mejor este evento llamado Troqueando, en donde Beckham Hassen Southview GMC está, pero más que bien representado. Ahora sí, que sacaron todas las trocas del dealer, si las trajeron para acá, ¿verdad? Aquí nos trajeron una invitada especial, Stunner, que está divina la niña, modelo, actriz, y bueno, ya nos contó que también es fanática de camionetas. y como ven, también acá tenemos al actor, al productor, al estodólogo en Beckham Hassen Southview GMC, y oye, qué camionetas que trajeron en el evento, y estas camionetas las podemos encontrar en Beckham Hassen Southview GMC. Claro que sí, como ya lo dijo Adriana, este inventario que ves aquí es solo un poquito, estamos, solo trajimos 10, pero en Beckham Hassen tenemos un inventario de más de 600 camionetas, las tenemos de todas transformadas, 2,500, 3,500, 1,500, Beckham Hassen Southview es el dealer número uno en todo Houston, Texas, el que más camionetas vende, es un dealer familiar donde puedes venir en familia con los niños, disfrutar de nuestro inventario, ver todo lo que tenemos para ti, para tu familia, para todo lo que necesitas, ya sea para trabajo, para dar la vuelta, para ir a la iglesia el fin de semana, ven, conócenos, aprende más de nosotros, disfruta de nuestro inventario y donde tenemos el ambiente familiar mejor en la ciudad de Houston, donde te vamos a atender como te lo mereces, como ese rey, esa reina, para que vengas y disfrutes de nosotros, ven y visítanos ya y disfruta con nosotros en estos eventos que nosotros también participamos en toda la ciudad de Houston, en Hitchcock, porque nosotros somos un dealer, como ya lo dije, familiar, donde apoyamos este tipo de eventos y muchos más, así que acompáñanos ya, ven y visítanos en Beckenmasten Sur, GMC, lo mejor en camionetas. Y como es parte de la familia, pues yo me voy a llevar la troca, ¿no? Pues si, 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 y miren, los hombres siempre comparan a las mujeres con los autos, ¿no? ¿Do you understand what I say? Okay. ¿You agree with me? I agree, I agree. Okay. ¿Cómo nosotros podemos comparar al hombre? How do you compare the men with the truck? How do you like? Well, honestly, I like the truck better because I'm not a good driver. Okay, perfect. But about the truck, which one? Okay, it's many come to pick you up. In whatever car, it's not. Si Manny llega y la viene a recoger, digo, bueno, la viene a levantar, bueno, no, no, digo, si viene y la viene por ella. Okay. En cual se la sube? Digo, en cual le da el rey? Ay, no sé, yo ya me hice bolas, eso, eso, ya me tenieron. Which one? Which one? The big one, the Denali. The big dog is coming to pick her up in the big Denali. Because the size is important. Yes, the size is very important. Okay. Yes. chiquita, mediana, grande, la encuentran en Beckham, en Southview GMC, una buena troca que le jale y que no me la ande dejando ahí a mitad de camino. Que le cumpla y que lo lleve a su destino final para que usted esté contento y feliz. Porque si no llegamos al camino final o a la meta final, pues es problema, ¿no? Entonces, claro que va a ser un gran problema. Entonces, venga y agarre su camioneta para que no quede mal y no se quede tirado. Beckham, en Sur, visítanos ya. Y aquí, una muestra de toda la exhibición que Beckham, en Southview GMC presentó en este maravilloso evento llamado Troqueando. Así que si eres fanático de las trocas, el próximo año no te lo puedes perder, pero no tienes que esperar hasta el próximo año para poder ver las mejores camionetas. Esas las encuentras en Beckham, en Southview GMC y aquí estamos en complicidad. Y esto fue lo que nosotros decidimos hacer, escabullirnos y presentarles a continuación. All right. Eventos viene justo el Día de la Independencia de México, entonces el grito hay que darlo. ¿Dónde lo vas a dar tú? Bueno, el grito pues se da en el Miller, el grito se da en el desfile, en el centro de la ciudad, el grito se da pues también hasta en el Museo de los Niños y dan el grito, o sea, no hay excusa para no dar ese grito y para comenzar el mes de la herencia hispana que corre hasta octubre 15 que pues es un mes para reconocernos como lo mencionabas en la entrevista con ese día temprano de su mes para reconocer a nuestra gente, para reconocer quiénes somos. Vamos a ver lo que nos preparó Domingo Banda porque hay que hacer banda con Domingo Banda y hay que irnos a dar el grito. ¡Ay, ay! ¡A jugar! Este mes estamos de celebración con la independencia de México y de otros países latinoamericanos así que a dar el grito. Comenzamos con los festejos en el Museo de los Niños que también muestran lo bonito de estas fiestas. No deje de visitar este divertido lugar por estos días y festeje las fiestas patrias. Si quiere dar el grito a todo pulmón este jueves 15 de septiembre en el Teatro Miller se festeja la independencia de México con ballet folclórico y mucha música mexicana. Es una buena opción para festejar y recordar a nuestros héroes. Además es un evento completamente gratis. También este jueves el maestro Andrés Orozco Estrada director de la Orquesta Sinfónica de Houston toma la batuta y junto con sus músicos ofrecen un concierto titulado Celebración de la herencia hispana con la Sinfónica de Houston se llevará a cabo en el Woodlands Pavilion. Otra buena opción para conmemorar esta importante fecha es irnos al desfile anual de fiestas patrias de Houston este como cada año se realiza en el centro de la ciudad pase unas horas de diversión entre charros escaramuzas y mucha festividad hispana. Las estaciones de radio de Euphoria Música presentan su festejo de fiestas patrias que hacen anualmente y este 2016 vienen grandes artistas a festejar con sus admiradores. Entre el listado de este año está el famoso grupo Los Horóscopos de Durango se realizará en el Club Escapé 2001 y es completamente gratis para todos. No se quede en casa y vámonos a dar el grito para Adriana en Complicidad Domingo Banda. El verano está por terminar pero los ahorros nunca. Durante el evento de Labor Day todo el mes en Beca Master View y GMC. Estamos comenzando temprano con los ahorros exclusivos de Labor Day a través de nuestro nuevo inventario masivo. Nueva Sierra 2016 Texas Edition por solo 29.952. Nueva Sierra 2500 2016 solo 32.984. Más, cero enganche, cero interés por 72 meses y cero pagos por 90 días. En la agencia número uno de Texas. Beca Master. punto com Si quieres lucir deluxo que sea deluxo boutique. ¿Cuántas fiestas nos vamos a tener este fin de semana, verdad? Estamos en pleno mes de la hispanidad. Eso significa que con muchos amigos vamos a estar. Así que no puedes lucir los mismos modelitos. Tienes que vestirte deluxo. Sí, deluxo boutique. Desde jumpers con este tipo de telas de encaje o también algunos otros más sueltos. Inclusive hay nuevos modelos que han llegado para personas que utilizan tallas un poquito más grandes como por ejemplo la 10, la 11. Así que llámale, llámale amiga Johanna. Johanna te va a ayudar a seleccionar el mejor vestido para que puedas resaltar tus encantos. Porque si quieres vestir deluxo tiene que ser deluxo boutique. Pues vámonos al cine, ¿no? Llegó el momento de echarnos el palomazo con Jesús Paredes. Y nuevamente mira la, ahora fue la bruja quien salió las palomas. Ah, pero espérate porque ya enseguida me empiezas a ofender. Aunque les voy a decir que si me dice bruja pues bien, miren, no me preocupa porque si soy los 365 días del año soy bruja. Y ahorita que estamos en septiembre bien pegadito, octubre, ay, me sale más lo bruja. Fíjate que están viniendo las películas de miedo y traemos una que se llama The Blair Witch que híjole, esta chicos a la que les gusta toda la cuestión de miedo, por favor, vayan a verla, está de miedo. Ok. Fíjate que esta es una bruja, estamos con terror, que es la bruja del bosque de Blair. Es un grupo de jóvenes que va a divertirse pero le sale la bruja, ahora sí que le salió la bruja. No, no, no chicos, no quiero ni platicar porque son unas escenas bastante violentas así que es categoría R, no lleven a niños. Ok. Chilpa, te quedas en la casa, sorry. Hoy es nuestra premiere, cómplice, así que tenemos 25 dobles, pases para todos los cómplices que quieran ir y divertirse, acuérdense, no niños, y llévense a su peor es nada porque van a querer abrazarlo, abrazarla, o van a salir corriendo del cine. Así que llamen al teléfono que está en pantalla, 25 dobles. 25 dobles, ahí está cómplices, listo, vámonos al... Y se estrena este viernes en taquilla en todos los cines de Estados Unidos. Por favor, vayan a ver a la bruja. ¿Saben qué no me gusta? Que se me adelantan mucho las temporadas. Déjenme que den el grito tranquila, ¿no? Ya luego entonces le hago de bruja, pero así como que meterme en dos... Te voy a grabar dando el grito así de independencia, a ver qué tal sale. Dejen que pase el primer grito de independencia. Es que también uno ya va a las tiendas y ya todo está decorado de Halloween y a un lado de Navidad. No, no hagas eso. Es que ya estamos a unos días. Días, días, días. ¿Y qué otra película termina? Mira, esa te va a encantar, a ver si no te me identificas. Se llama Brigitte Jones' Baby. Esa es una comedia muy buena donde una chica tiene un novio pero termina con el novio. O sea, ¿ya quiere que yo termine con el mío o qué? Y conoce a un nuevo chico y pues tú sabes pues tienen que ver así, ¿verdad? En intimidad y después regresa el ex novio. Yo no sé esas cosas, ¿cómo que tú sabes? Yo no sé esas cosas. Regresa el ex novio y otra vez pues tú sabes los recuerdos y todo y se vuelven a meter y queda embarazada Brigitte. Entonces ya no sabes si es de uno o el otro. Y ya no sabes de quién es el novio. Se trata de una comedia, drama muy chistosa, muy buena, se lo recomendamos, cómplices. Además, que regresó esta chica después de que ya la teníamos bien olvidada y que... Fíjate que sí, ya ves que estuvo, se hizo algunas operaciones, este, ella fue fuertes, sin reconocibles, cambió bastante, pero aún así, pues su estilo, ¿verdad? Muy cómico, muy buena. Las cirugías plásticas, aguas. Sí, chicos. No abusemos de ellas. Lo van a poder ver en esa película. Si no va a quedar usted como Jesús. No, no, no. Yo no más cirugías. Yo no, yo no más. Así que muy cómica, se la recomendamos, PG-13, este viernes se estrena para toda la familia, cómplice. Ahí estamos, allá nos vemos, ahí vamos, así es. Y bueno, traemos una película de acción que se llama Snowden. ¿Te acuerdas de las noticias que fue algunos años anteriores muy famoso de una persona que sale de la CIA y sale persiguido por Estados Unidos porque se robó información? Ay, no vi las noticias ese día, cómplice, pero yo le creo. Y que ahorita está hospedado en Rusia. Ah, claro. Y que el gobierno americano lo anda persiguiendo, lo anda buscando. Bueno, pues ya le hicieron película. Le hicieron película. Fíjate que sí, ese es un ex militar que decide irse a servicio secreto americano a trabajar, pero por algunas circunstancias que él detecta y conoce, sale, pero no sale solo, se lleva información del gobierno de Estados Unidos. Uy. entonces el gobierno de Estados Unidos lo está persiguiendo, tratando de buscar para que toda esa información no salga a la luz, pero no lo encuentran, pues bueno, al final se refugia, ya sabemos dónde, y es una trama de acción, de espionaje, todos los que les gusta todo lo de detectives, información. Inspirado en la vida real. Es una película inspirada en la vida real, se lo recomiendo muchísimo. PG-13, para todas las familias, sale este viernes, así que por favor, vayan y disfruten esas películas, recuerden tenemos boletos para a la bruja de Blair, en cinco dobles, y ¿tú crees que ya nos habíamos olvidado de las chiquitinas? Es lo que te iba a decir, o sea, puro adulto, ¿y tú qué? ¿ya dónde llevo la chirpa entonces? Que todavía estamos hablando de las chiquitinas y aunque esta premiere no es entre semana, es el fin de semana, es este próximo sábado y es la película de Stork. Para chiquitinas tenemos también veinticinco dobles, así que llamen al teléfono que está saliendo en pantalla para que lleguen a los chiquitos al cine. Pues entonces, marquen ya y a ganar, cómplices, porque la idea es llevarlo a los eventos, pero grapas, o sea, sé que no pague usted. Eso sí. Y aproveche en estos momentos. Oye, pues muchísimas gracias Jesús. Y nos vemos en la próxima y en el cine, por favor, búsquenos y tómese foto con la cómplica. Ay, sí, y con él también. También. Hombre, que ya queremos que salga muchacho, no sale pero ni... Me pueden robar, oye, no sale pero ni como la lotería en pedacitos, no, no sale. Mejor me voy con la bruja. Ah, ya, no puedo decir el chiste, pero bueno. Ok. Ya tiene nombre la bruja. Chupetón la bruja. Continuamos con más en Adrián y Complicidad. Chupetón la bruja. Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares, ojos de papel volando, a todos diles que sí, pero no me digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿En serio? ¡Suscríbete! Bueno, cómplices, gracias por su atención y preferencia en nombre de todo este maravilloso equipo que hace posible Adriana en Complicidad. Le damos las gracias. Lo esperamos la próxima semana en punto de las 12 del mediodía a través de este mismo canal. O ya sabe, en YouTube estamos en Adriana Calhoun TV. Siempre cerca de ustedes. Gracias por su preferencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!